El negrito Bonifacio Estaba en tu burrito tocando su acordeón Por allá viene el negrito Bonifacio Estaba en tu burrito tocando su acordeón En su mochila lleva buen tabaco Lleva caza y panela y su calabazo y ron En su mochila lleva buen tabaco Lleva caza y panela y su calabazo y ron Y ese Bonifacio es el negrito chéverón No te llegas a un mulato, por pato para ratón Y ese Bonifacio es el negrito tomarrón No pelean los muchachos, por pato para ratón Y Bonifacio no se pone zapato Porque él ha dicho siempre que ama la libertad Y Bonifacio no se pone zapato Porque él ha dicho siempre que ama la libertad A donde llega es con el pie descalzo Y siempre con su caldo se levanta su vela A donde llega es con el pie descalzo Siempre con su caldo se levanta su vela Y ese Bonifacio es el negrito chéverón No te llegas a un mulato, por pato para ratón Y ese Bonifacio es el negrito tomarrón No pelean los muchachos cuando tocan su acordeón Y Bonifacio siempre anda de fiesta en fiesta Alegrando la parranda porque para eso nació Y Bonifacio siempre anda de fiesta en fiesta Alegrando la parranda porque para eso nació Y con su mirada nunca vive quieta A la mujer que miró seguro se la llevó Y con su mirada nunca vive quieta A la mujer que miró seguro se la llevó Y ese Bonifacio es el negrito chéverón No te llegas a un mulato, por pato para ratón Y ese Bonifacio es el negrito tomarrón No pelean los muchachos cuando tocan su acordeón ¡Oh! ¡Qué sabroso! ¡Hey! ¡Vuela! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Gracias! ¡Gracias!